Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En las mañanas, tu corazón lo late. Vibra. Aquí salió ya el estudio solamente con ese tema, pues porque nos pusimos a conversar y él tabuló, tabuló, tabuló. Y Pac salió el título del estudio. Tabuló, 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 tajine. Tabuló. El título del estudio es... Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¿Cómo? Detectando entre todos la costumbre a tiempo. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Empo! Increíble ese título, participativo, querido como de magazine de tía de la mañana. Como, hey, suba, le quiero detectar la costumbre a tiempo. Es entre todos. Eso. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. Para que así, pues, el matrimonio, su unión, dure más y no caiga en ese hoyo negro que es la monotonía. Ojo, detectando entre todos la costumbre a tiempo, un extra para arrancar este estudio. ¡Extra, extra, 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 compadre. Pero Toño es muy tierno a veces. Hoy está súper tierno. Pues por lo que gané. ¡Ay, sí, qué ternura! Detectando entre todos la costumbre a tiempo, el extra. Están yendo al mismo restaurante y pidiendo el mismo platico a la carta durante años. Durante mil años. Pollo labrostis, por favor. Sí, sí. Que presita. ¿Así les guste mucho? Sí, 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 sí. El mismo, la misma mesa, el mismo plato. El mismo restaurante, el mismo tiempo. ¡Qué triste! Ay, Karencita, pues pídelo a domicilio, Karencita. Pero allá no, en Bali no hay pollos a la brostis seguido. ¿Se ha pasado una cosa que le pasa a uno cuando va a un lugar muy diferente? Habla más duro, Karencita. Que todo le sabe igual. Que todo le sabe igual. Pero es mientras descubres. Karencita, tranquila, solo van cuatro días. Ya va. Ya va, Karencita, ya va. Ya le vas a coger el sabor. Ya le vas a coger el sabor. Pero lo puedes hacer, allá pollo sí hay. El pollo es mundial o no. No, por lo menos debe haber como Faisano, Mico Brostis. Sí, sí. Me hace un favor, me cambia los nudos por aquí. Ay, Dios mío. Y todo el mundo acá está tratando de comer unos nudos. Qué rico, qué rico. Detectando entre todos, ahora sí, la costumbre a tiempo. ¡Tiempo! Top número 10. Besos cortos ya sin lengua, de saludo y despedida. Sin lengua. El pico. Chao. El pico, el pico formal. Sí, en el aire ya. Sí. Eso, en el labio pero en el aire. Chao, chau. O peor aún, en la mejilla. Cuando llega. No, en la mejilla sí. No, en la mejilla sí. No. O peor. O peor aún, en la frente. En la frente, no. En la frente. Más elegante, en la mano. Sí. No, pero. Sí, sí, pero noten eso si ya es muy triste. Cuando, chao, me voy a trazar. Están en el aire ahí. No, bésense con lengua todavía. Que bailen danza de lenguas húmedas antes de irse al trabajo. Para que quede ese recuerdo todo el día. Claro. Eso. No dejen nunca, los franceses, que eso, David, haga el efecto mientras yo rezo, Cantaleta. Síganse amacizando labio con labio como cuando era la primera vez. Que se noten esos intercambios amorosos cada vez que él o ella se marchan. Porque esa distancia de tiempo entre un beso y otro beso debe quedar, debe quedar eterna. Uy, Dios, ¿qué acabo de decir? Ah, Maxito, poeta. Destectando entre. Porque solo escuchaba los besos, la verdad. Cambiamos a, cambiamos a, ¿cómo era Arjona? ¿Cómo era? El maestro Ricardo. Ricardo Rodríguez. No, el de Toño ayer. ¿Toño Arjona? Tochola. Ay, ¿cómo era? Toñoña, Tochola. Ay, Dios mío, ¿cómo era? ¿Artoño? No, Toño. Ay, alguien, alguien que nos recuerde, el poeta. Arjoño. ¿Sí? Arjoño. Arjoño, eso sí. Estoy como el maestro Arjoño, donde le ponga música a esa retaíla que eché. Ah, no, ¿por qué? Detect Arjoño. ¿Qué dijo la bestia? Qué buen personaje. Arjoño, aprenda a tocar guitarra y hacemos un personaje viral en redes. Arjoño, listo. Vamos a romper las redes. Eso sí. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Impó! Top número nueve. Ya solo van a cine a ver la saga de Rápido y Furioso porque es que a él le encanta y ninguna otra peliculita más. Ay, qué triste. Ay, no. Mi amor, veamos la del perrito que reencarna. Salió la dos. ¿Cuál? Esperemos a que salga la de Toretto y la de... ¡Ya salió! ¡Vamos! ¡Vamos, crispetas! Eso, ay, solo cada año y medio a ver Rápido y Furioso. ¿Y el perrito? Eso sí es monotonía. Monotonía. Y el perrito. Monotemático el tipo con esas películas. Y no me da el perrito. Pasó de Steven Seagal a Rápido y Furioso. ¿Qué cambio? ¿De Steven Seagal? No, no. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Empó! ¡Empó! ¡Top número ocho! Oiga, deberían invitar a la próxima de Rápido y Furioso a Steven Seagal como el malo. Uy, sí, sería. Pero ganaría porque él siempre gana. No, pero no. Tienes que ganar la roca. Pero se imaginan esa lucha, la roca y Steven Seagal. Uy, Dios mío. Ideas. Este programa está lleno de ideas. ¿Pero Steven Seagal no está ya viejito? Sí, pero gordito y viejo, pero... Pero practicando karate. Y con barriga. Y con barriga. Pero vaya y métase con él y verá que le da su zunda. Mmm, detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Empó! ¡Empó! ¿Para cuál íbamos ya? Para el top número ocho. ¡Ocho! Gracias, señor de los números. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. Llamada a saludar después del almuerzo para ver si se comió todo. Y ya no más, todos los días a la misma hora. Es una costumbre que deben detectar. Siempre, siempre. Ve, faltan dos minutos para las dos. Ahí viene el mensaje. ¿Almorto? Y ya. Y ya. Ay, qué es esta costumbre tan triste, ¿no? Sí, llámenlo al desayuno. Sí, cambien. Pero que necesitas que el mismo horario se vuelve predecible. Siempre, siempre a la misma hora. Siempre. Claro. A las once a ver el algo, a ver dónde va a almorzar. Y qué tal una sorpresa hoy, David, peneselfie a las tres. Eso. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Empó! Número siete. Oiga, párenme, bolas. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. Están tristes ahí. Es porque no han disfrutado. Vayan a tirri como ese. Es viernes. Llega la misma parejita de amigos a hacer raclet y a jugar uno de ocho a once y media de la noche. Ay, la misma cosa. No, qué triste. Qué triste. Pero por lo menos hacen, ¿no? No, pero la misma. Todos los viernes están en un plan. Hoy viene Ramiro y Gladys. Traen el uno. Saca el raclet. Ay, está un champiñón vinagre de viernes pasado. Estaban a ver las mismas series y eso. Entonces, tampoco les sirve ver series. No les sirve. Pero la misma pareja, Ramiro y Ángela. Lo que salgan a atracar. Carecita, es que lo que pueden hacer es un día ver series, pero es que si cogen la costumbre de ver series. O sea, cuando cae la costumbre de hacer lo mismo, ese es el problema. Sí, pero. Todas las parejas tienen que irse a vivir a Bali. No, pero es que Raclet siempre con Gladys y Ramiro. Carecita se fue a vivir a Bali para matar la mono. Tonía. Por lo que se asusta con los monos. Buenísimo. Excelente. Y fuera de eso, Gladys trae la misma bolsita. Con los cuatro champiñones, tres camarones y dos pimentones. No. No cambia del menú. Lo mismo. Y sacan el uno. No. Qué cuadro tan deprimente. Todos los viernes de ocho a once y media. No. No, no. Y ese vino que lo sirvieron frío ya caliente, caliente. Que plantan triste. Ojo, detecten la monotonía entre todos a tiempo. ¡En pop! ¡En pop! Top número seis. Misionero, cinco minuticos y ya. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué triste eso! Lo que me tristeza de esta oración es la palabra y ya. ¡No! Pero antes estaban diciendo que entonces había perdido el interés. Entonces el misionero no vale. Claro, el misionero vale, pero si el misionero es todas las veces que tiene el encuentro sexual, pues no. Y el misionero vale si es intercambiado, ¿cierto? Ah, bueno, también, claro. Este misionero, un momentico, paren ahí. Este, este misionero, este, este, este. ¡Ah, qué rico! Pero cinco minuticos de misionero y ya. ¡Ay, siempre lo mismo! Además, puede que esté extendido con el dato de cinco minuticos. ¡Uf! ¡Misionero, uy, uy! Muchas pueden estar diciendo, ojalá y cinco minuticos. Detectando entre todos la costumbre a tiempo para prevenir fracasos matrimoniales, evitar que se vuelvan hermanitos, promover la cultura de hacer el amor una o dos veces por semana, hola. Hola. Detectando entre todos la costumbre... Uy, eso suenó muy rolo. No, no. Sí. Sí. Hola. En fin, ¿qué va? Detectando entre todos la costumbre a tiempo. Vamos con un extra para darle final a este estudio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Si tú te vas a estar usando el vallonato, lo que pasa es que está ahí todo, nenita. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. El extra. El domingo hacen lo mismo. Tour de suegros de once de la mañana a ocho de la noche. ¿Tour de suegros? Tour de suegros. Tour de suegros, claro. Esta vez almorzamos donde tu mamá o mi mamá. Y después el algo, las... ¿Cómo se dice el algo? ¿Cómo se dice las? Postre. El postre, eso. Y si es tipo cuatro, ya que será el entremés. Entonces, el entremés, entonces, es donde tus padres... Llegamos a las ocho y vemos los programas de Manuel Teodoro. ¡No! Manuel Teodoro. ¡Qué domingo tan malucongo! Toño, sugiera algo para el domingo. Usted que es todo turista y sale al campo y pesca por ahí. ¿Qué puedo hacer este domingo en pareja? Mire, pueden irse, por ejemplo, a La Calera. A La Calera. En La Calera pueden subir por Sopó y bajan por el frente, por ejemplo. Sopó. Hay un pueblito allá que se llama Huasca, en el que pueden pescar. Hay criaderos de truchas. Huasca. Huasca. Bien para allá. O pueden comprar itcoins en losinsaciables.com.co y pueden ir a restaurantes, por ejemplo, subiendo a La Calera. Hay dos restaurantes chéveres. O pueden hacer el amor. Pero en La Calera, no sé por qué. En La Calera hay cosas buenas. ¿Para hacer el amor? En La Calera. En un bosque. Entonces, si le invitan a La Calera. Claro, tremendo. Gracias, Toño, por este informe. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. Ahora sí. Ahora, sigamos. ¡Sigamos! Top número... Top número cinco. Gracias, señor de los números. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡En vos! Están viendo juiciosos la cuarta repetición de Betty la Fea. No, 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 ya. ¿Pero la cuarta lo vieron? Claro. Por ahí. La anterior fue de seis de la tarde a siete de la noche. Y fue hace un año. Y fue hace un año, claro. Por ahí, claro. A las seis de la tarde. Y la anterior fue por la tarde. Y la primera vez... No, eso ya lo han repetido mucho. Y todavía... Mi amor, qué rico tú. Deja que don Armando ya descubrió que... No, no más. No más. Pues ya con tres veces ahí. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡En vos! ¡En vos! ¡En vos! Top número cuatro. El mismo bar crossover. La misma mediecita de Ron. El mismo mesero. Saludando ya por el nombre. ¿Qué hubo don David? ¡Uy! Pero... ¿Doña Amapola? La misma mesita. La misma mesita. Se va a sentar aquí. Le tengo guardada la mesita. La misma mesa. La canción que le ha gustado a Doña Amapola. La misma. No. No, no. Pucha, pero si la gusta tanto. Conozcan cosas nuevas. Sí. Caigan a Selena, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo. Eso sí. Varíen. Haga algo diferente. Eso sí. Y el man triste del bar crossover. ¿Dónde estará Don Doña Amapola? Bienvenidos al bar cross. ¿Dónde estará Don? Y no vinieron. No. No. Cambien, carajo. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Tiempo! Top número 3. Compraron acción en Hotel Veraneador. Y van la misma semana cada año. Saludando a la misma gente en la piscina. No. Ay, Dios mío. Oye, mire. Ya vamos para octubre. Ya vamos para la semanita de la acción en... No. No. Varíen. No más. Varíen de playa. Tantas playas en el Caribe colombiano. La misma y la misma semana en el mismo hotel. ¿Todo lo mismo? No. ¡Qué mala idea! No. ¡Qué mal! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Qué mal! Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Epo! Top número 2. Se pondrían tristes los que venden acciones en hoteles en centro comercial una vez a la semana. No. No, siempre. No, disculpen. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Epo! Ya saben que hoy la comida es espaguetis con arroz. Y mañana arepa con atún. Ay, no, no. Ya se sabe. ¿O sea, siempre lo mismo? Siempre lo mismo. ¿Oye qué es? Hoy es viernes. Ay, hoy es espaguetis con arroz. Y mañana es sábado arepa con atún. Sí, sí. El domingo es el tour de suegros. Entendiendo el pollo cocido y después postre de gelatinas. ¿Qué me pareció tan curioso ese nombre de tour de suegros? ¡Tour de suegros! Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Epo! Hay un extra antes de la costumbre más importante. ¡Extra, extra! Increíblemente, Max nos va a invitar a Selena. Oye, que es buen plan. El de Medellín es muy sabroso. Tremendos conceptos hacen ahí. Pero invite, Max. Todo puede ser sabroso, pero si usted lo invita. Caigan, caigan. Pero curiosos, curiosos. De los que me gustan. Detectando la costumbre a tiempo, el extra. Ya le ha perdonado cuatro cachos. Y le acaba de entrar un mensaje de Paulita, la ricurita. Que dice, gordo, qué rico tú. Ay, no puede ser posible. Esa qué costumbre tan maluca. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eh, pero otra vez, pues. Todo juicioso. Ni dos meses juicioso. Ay, qué pecado. Ay, qué costumbre tan pelle. Hoy estamos detectando entre todos. ¿Cuál entre todos? Lo hice yo solo. Ustedes me ayudaron un carajo. Sí, nosotros ayudamos. ¿A qué? ¿A qué? No, no me ayudaron ni mu. Detectando entre todos la costumbre a tiempo. ¡Empol! El miércoles es el día de hacer el amor obligado. El fin de poesía, algo extraordinario pasa, ¿no? Pasa. Porque el miércoles, Maxito. Pero el miércoles se hace el amor, esté usted o no. Si no está, significa solito, con alguna cosita. Pero porque el miércoles, Maxito. No sé, es un día como central. Entre semana, ¿qué día se puede escoger para hacer el amor? Ah, bueno, puede estar. ¿Qué día? ¿El lunes? No, porque es muy deprimente. El lunes llegamos aburridos, mamados. El martes, no sé, el martes ya es muy pegado al lunes. Y hay promociones en los cines. El jueves es de hombres solos, se fue el marido. El viernes ya están prendidos, se acostaron a dormir. Claro. El domingo, tour de suegros. Entonces, es el miércoles. Ah, sí. El miércoles es que... Después de Betty la fea. Y hasta que el niño se duerma. Eso. A las nueve y media ya se acabó Betty, se durmió el niño. Toca hacer el amor el miércoles. Toca hacer el amor el miércoles. Ay, qué triste. Vivir, vivir en las mañanas.